¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pase esta olería! ¡Bienvenidos a un nuevo pack opening en FIFA 18! Está aquí mi hermano Aquí estamos Pues bueno, hoy vamos a hacer... Bueno, realmente es el primer pack opening que hacemos En FIFA 18, no va a ser un... Pack opening gastando moneda, ni FIFA Point, ni nada Vamos a abrir unos cuantos sobres que tenía por ahí Voy a poner esto a vender otra vez Y... Bueno, son sobres bastante simples, pero... Bueno, pues los vamos a abrir Hay un par de sobres de 15.000 Y además tengo por ahí las recompensas de Squad Battles De esta semana Y en la cuenta de mi hermano también vamos a abrir... ¿Qué vamos a abrir? Un mega sobre y uno de... Jugador Europremium Pues bueno, pues vamos a abrir eso también en su cuenta Que es donde haber ganado un FUTRAFT ¿Verdad? Efectivamente ¿Cuántos llevas ya? 7, 8 o 9 o 10 Es adicto a los FUTRAFT Bueno... Ahora veremos... Ahora veremos todo Estoy viendo el historial, ¿he perdido un partido? No, no lo he perdido, se ha caído la conexión No he perdido ningún partido en este juego Pero... Pero bueno, la conexión que tengo pues es la que es, ¿no? Hay bastantes sobres basuras, así que vamos a ir abriéndolos ya ¿Para qué esperar? ¿Sobre de recompensa de plata? Aquí, bueno, pues... Igual toca un plata achetado, pero... No tiene pinta Voy a quitar el volumen de la tele, que si no se escucha doble Y... FCSIM Mmm... 66 y media Muy bien, ¿no? Muy bien No, aquí no va a tocar nada Acabo de poner transferible Lo único que no quería poner transferible Bueno, da igual Esto lo ponemos transferible, esto lo guardo Y... Toma, abre tu uno Y... Y nos vamos cambiando Abre... Bueno, sobre de bronce Pues sobre de bronce Si total, si no va a tocar nada Ojo Uh... ¿Ha pasado rápido? Mira, esto no lo haces tú Tres coreanos Anda, anda, pues... Pues no, no lo hago yo Tres coreanos en el mismo sobre No creo que ahora mismo los coreanos sean muy caros Ni se vendan ni nada, pero bueno Eh... Todo esto va a la lista Y... Se pone a doscientas maneras Ya se venderá o no Si no se vende da igual Tampoco es que tenga yo ahora mismo la... La lista llena Sobre de recompensa de plata Vamos a pasarlo rápido Porque aquí no va a tocar nada Y ahora vamos a ir con los sobres de oro Ojo, jugador único Un jugador único se venderá Hostias ¿Mil monedas? Pa... parece... Bueno, bueno, bueno Eh... Un poco menos de mil monedas, pero... Oye, no está mal el plata este Y... Si, 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 si Dos balones aquí Dos... Dos objetos únicos en este sobre Pensaba que no iba a tocar ninguno Pero bueno Sobre de recompensa de oro Vamos a darle Y ahora iremos con los sobres Bueno, los de quince mil Y después con los de... Squad Battles De hecho, creo que vamos a abrir antes los de Squad Battles He acabado en plata uno Eh... Porque tampoco he jugado mucho Y... Bueno, pues plata uno tampoco... Tampoco son malas las recompensas, eh Son... Bueno, ahora las vamos a ver Pero son bastantes monedas Y... Y dan tres sobres, creo O algo así También una equipación Las recompensas de Squad Battles Son la hostia Y me está gustando... Me está gustando bastante Eh... ¿Dónde está? Aquí está Vale Ahí lo vais a ver Bueno, no... No lo vais a ver Pero he acabado en plata uno Y ahí lo veis Una equipación Fursan Naciones No sé qué es Fursan Pero bueno... Fursan... Es decir... Fursan Sí, sí... Fursan Pues eso... Fursan Dos sobres oro premium Un sobre oro Y 10.900 monedas Pensaba que eran más de 10.000 Bueno, da igual Eh... Cogemos la equipación Y la plantilla destacada de esta semana es Dele Alli Pues seguramente suba un vídeo... Esta semana con esa plantilla Dele Alli Por cierto... Quiero verla de nuevo Del Stroyers, joder Se llama Del Stroyers Por un momento pensaba que se llamaba Destroyers Es mi primo A lo mejor viene algún día al canal Quién sabe Cinco sobres tenemos ahora Cinco sobres y los que quedan en su cuenta Sobre oro Vamos a abrirlo No va a tocar nada, ¿verdad? Aún están los One to Watch, eh Aún están los One to Watch No sé cuándo subirá el vídeo Pero cuando lo estamos grabando No sé cuándo subirá el vídeo Pero ahora cuando lo estoy grabando Aún están los One to Watch Y podría tocar alguno Eh... Vale, tres jugadores Ostias, este cambio de la Premier Bueno... No creo que valía caro Valía caro el de la Liga Santander El año pasado Porque no había entrenadores de la Liga Santander Bueno, el año pasado... No, hace dos años Porque no había entrenadores de la Santander Pero ya no... No vale nada Bueno, toma, habré tú uno de 7500 A ver... Sale los One to Watch... Sale como el sobre de One to Watch En estos de 7500 Pero no en los de 15000, eh Curioso... Bueno, jugador único por lo menos... ¿Y qué? ¿Belga? ¿Belga? ¿Portero? Ja, 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 ja... Miñolet Miñolet ¿Qué más? ¿Le vais a dar otro jugador único? Sí, por favor, gracias Sí... Tomás Hostia, pues Tomás está... Está chetado, Tomás, eh Bueno, pues... Vale... Otro de Mantovani ¿Es cierto? Ha vuelto a salir Mantovani Está un poco pesado Mantovani, eh Está un poco pesado Mantovani Vamos a abrir el siguiente Otro sobre de 7500 Y... Dejaremos para el final esos dos de 15000 Dime que es único por lo menos Sí, es jugador único No hay paneles, no... No hay nada ¿Cuaresma? No, joder, Cuaresma Sí, Cuaresma en Oporto Hace... Hace dos o tres años Madre mía Era del tipo de Nani Hernani Joder, joder Festival del humor aquí Festival del humor Bueno, tenemos aquí esta liga El Kinfad Stadium Y todo lo demás Que son consumibles Que son consumibles Que voy a guardar Vale, pues quedan dos sobres Toma, abre tú el primero Y yo abriré el último sobre de 15000 Le va a dar con la nariz Lo puedes decir tú también, eh Costumbre ya Costumbre ya Pues va a tocar... Mira... Como que salga único Es que... Tiene que salir único obligado Es un sobre de 15000, hostia Joder... Joder... 77 de media Es un jugador bueno Sí... En fin, él me caza tú a mí Sí... Buenísimo Para la Liga Santander bueno Sí... De la Liga de Sudáfrica Del Keizer... El Keizer Chiefs De la Liga de Sudáfrica Ahí está, vaya... Britos Britos no tiene mal ritmo Pero vaya... De qué liga es... Es la Liga... De la Liga Árabe Estos jugadores no valen nada De verdad No le toca nada en condiciones J... J... Sí, J está por ahí Pero... Pero ya está, ¿no? Oye, la Bundesliga Bueno, pues... Pues ahí está Equipaciones Un balón Y muchos consumibles Esperaba algo mejor Esperaba algo mejor Pero quedó un último sobre Y en este último sobre puede salir de todo Vamos a darle Va a salir aquí un... One to watch Teo, Teo Hernández One to watch Hola, buenas Eh... Vengo por aquí para comentaros que... Que el micro El micro ha vuelto a fallar tío Me tengo que comprar un micro Es... Es oficial ya Es... Es muy real, es muy real Me tengo que comprar un micro Vale, lo siento mucho De verdad Eh... El audio como que se empieza... A... A distorsionar aquí Y dura un rato Pero después vuelve Así que... Bueno, al final del vídeo sí que lo vais a tener Está un poco mal pero... Es una parte que he podido salvar, ¿vale? Es una parte que he podido salvar del vídeo Y bueno, vais a estar ahora Pues os digo, pues son unos Un minuto, un minuto y medio Ese minuto y medio simplemente Y además me estáis escuchando ahora mismo de fondo Así que va a ser menos de un minuto y medio, ¿vale? Luego vais a estar sin audio Del vídeo original, digamos Y con este audio mío por encima, ¿vale? Bueno, estaréis viendo ahora mismo los sobres O no sé qué estaréis viendo Pero bueno, os dejo ya con el final Que el final sí que lo he podido salvar Más o menos, hay alguna parte que se escucha Un poco distorsionado, pero No, no, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Necesito un micro, necesito una cámara Pero es que me tengo que cambiar de habitación Y no sé cuándo va a ser, ¿vale? Espero que sea ya, espero que sea cuanto antes Para solucionarlo ya todo En fin, os dejo con el vídeo Y lo siento mucho En serio, de verdad, tío ¿Cómo sale CECCO nominado al Balón de Oro, tío? Por favor, tío, ¿quién hace eso? Es que es increíble Venga, sobre, venga, voy a abrirlo yo Ya que has abierto tú el otro 30 artículos, 26 euros, 18 únicos ¿Van a tocar jugadores únicos? Sí, evidentemente, más de uno Pero panelitos, bueno, panelitos estaría bien Venga ya, venga ya Que sí, que los hay, que los hay Ojo, ojo, ojo Japón, Kagawa Joder, Kagawa, tío Con Kagawa salen los paneles, ¿verdad? Sí, aparte es el interés Estoy desinformado, eh, estoy desinformado Eh, Kagawa Oye, oye, oye Slimani, Yonatanviera, Zilesen No, no ha tocado nada Kurzawa y poco más Oye, Bericho y... Y Dan Y Zizou Zizou, entrenador No tiene nada repetido Bueno, mil monedas No te podrás quejar, ¿no? Vamos a ver un momento Cuánto vale Kagawa Aquí con los paneles Primeros paneles que vemos en FIFA 18 en mi canal Y no los he sacado yo Y ni siquiera son en mi cuenta Eh, mil monedas vale Kagawa Es que yo creo que yo no también era Teniendo menos media O sea, va a ser más caro Yo no también era, es más caro Claro que es más caro yo no también era que Kagawa En fin Eh, no hay nada más para abrir No, no, no No ha salido mal Toma, haz lo que quieras con estos jugadores No, bueno Ha sido un poco por enflojito, la verdad Había Había sobres interesantes, ¿no? Hemos abierto un par de ellos de 15.000 Eh, los dos de mi hermano sí que eran más fuertes, ¿no? Uno de 25 y otro de 35 Y, bueno, pues ha tocado Ha tocado el primer jugador ahí con los paneles estos Que, la verdad, ha sido bastante flojo ¿Segundo que te sale? Keita Pero Keita también me salió a mí Ah, pero No, no, vale, vale Sí, sí, sí Bueno, me salió Keita En un sobre de 50.000 Que ese no lo habéis visto en el canal Pero pensaba que estaba diciendo Que el Keita ha cedido Que ese también me salió a mí No salieron paneles ni nada En fin Eh, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Ahí tenéis la plantilla de mi hermano Que es una Premier Bueno, es una Premier Que, bueno, pues No está mal No está mal, la verdad Y, bueno, como decía Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Nos vemos Hasta la próxima Adiós